Y hace un minuto más que no estar junto a mi Y hace un segundo más que sin ella soy infeliz Todo se tornó de gris y las rosas marchitaron Y las lágrimas que suelto no pueden solucionarlo Quiero sonreír pero ya no puedo más Su desprecio me mandó al país de nunca jamás Quiero estar con ella pero eso es imposible Mis errores la dañaron algo que yo nunca quise Ella era mi luz que iluminaba mi camino Ella era mi vida, ella era mi destino Tan solo nuestra historia fue bella y reluciente Su nombre en realidad feliz es por siempre Recordar es vivir y vivir es ser feliz Pero para que recuerdos ella no está junto a mi Yo ya no puedo más y ya no quiero estar sufriendo Pero amigo levantan estos recuerdos Son recuerdos, recuerdos que nunca se terminan Son recuerdos, recuerdos que mi mente no culminan Esta sería la quinta y la última despedida Lo siento que en mi corazón dejaste una herida Son recuerdos, recuerdos que nunca se terminan Son recuerdos, recuerdos que mi mente no culminan Esta sería la quinta y la última despedida Lo siento que en mi corazón dejaste una herida Sé cómo te sientes, yo pasé por lo mismo ¿Quieres un consejo? Puedes contar conmigo ¿Cuántas veces me llené de dolor? Entiéndelo, ella jugaba con mi corazón Salgo a la calle y miro las estrellas Y no te miento, hay deseos de verla a ella Salgo a la calle a ver si la encuentro Imagino lo que siento, pero solo son recuerdos Solo son recuerdos que no se acabarán Tú y yo estamos en una situación igual Con cariño para ella Esta es mi despedida ¿Cuántas veces yo buscaba la salida? A través de una desilusión Me dolerá decirlo que te vaya bien, amor Nueva pareja, tienes que conocer Adiós, me despido como la primera vez Llorar para mí no es necesario Somos los mismos actores en diferentes escenarios No te creas, me duele terminar así Pero tengo que aceptar que esto llegó a sufrir Son recuerdos, recuerdos que nunca se terminan Son recuerdos, recuerdos que mi mente no culmina Esta sería la rita y la última despedida Lo siento, en mi corazón dejaste una herida Son recuerdos, recuerdos que nunca se terminan Son recuerdos, recuerdos que mi mente no culmina Esta sería la rita y la última despedida Lo siento, en mi corazón dejaste una herida Son recuerdos, recuerdos que nunca se terminan Son recuerdos, recuerdos que mi mente no culmina Escarcería la vida, mi última despedida Lo siento en mi corazón, dejaste tu herida Yo, es el track, tu alacer Arte mexicana, récords Con cariño para ti Vilas Son recuerdos